La cantante Tina Turner aseguró hoy, en una entrevista con la cadena británica BBC, que se encuentra realmente feliz a pesar del suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner, el pasado julio. Turner contó que a sus 78 años, cuando normalmente la gente sufre por ser mayor o por enfermedades, ella ha alcanzado la felicidad. La vocalista revela en su último libro My Love Story, Mi Historia de Amor, que no se dio cuenta, hasta después del fallecimiento de su hijo, de que las últimas conversaciones con él eran distintas. Turner no pudo contener la emoción, y afirmó que es algo muy duro de lo que hablar, cuando su interlocutor, el periodista Wilgon Perz, le preguntó por este trágico suceso. El mayor de los hijos de la célebre cantante apareció muerto en su domicilio de Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado mes de julio, a los 59 años. Craig era hijo de Turner y del saxofonista Raymond Hill, pero tras separarse de este fue adoptado por su primer marido, Ike Turner, del que en la biografía cuenta los abusos y maltratos a los que la sometió, una situación que le llevó a intentar suicidarse en 1968, tal y como recordó en la entrevista, porque estaba en un momento muy bajo de su vida. Turner rememoró como la boda de cuento de hadas que había soñado con Ike se resolvió con la firma de un papel, y una posterior visita a un burdel en su noche de bodas. Nacida en Tennessee, Estados Unidos, en 1939 como Anna Mae Bullock, la artista renunció en 2013 a su nacionalidad estadounidense para adquirir la Suiza, país en el que reside desde 1995 con su segundo marido, el alemán Erwin Bach. Sobre su renuncia a su nacionalidad estadounidense, Turner relativizó esta situación y manifestó que vivió ahí los primeros 50 años de su vida pero que ahora reside en otro país. La cantante se mostró orgullosa de que su música no suene desfazada hoy en día y de que, a su edad, sigan pasando cosas en su carrera. Mi primer momento como madre, en el día de julio de 19 de julio de 2018, me dijo que mi hija fue con mi hija, Greg Raymond Turner, cuando me encontró con familia y amigos dos católicos de la costa de California. Ewa's 59 o N10 o Trajikaiji, bute will always be mybabypic.twitter.com barra xzzqcdz8tl, Tina Turner, arroba lo Betina Turner, 27 de julio de 2018. ¡Gracias por ver el video!